Me encuentro con dos chicos de la selección sub-17 de los que ya han clasificado para los juegos departamentales Cuéntenos muchachos como es esto de estar participando ya a nivel nacional porque los juegos van a ser en Cartago y como ha sido todo ese proceso de llegar hasta aquí No, pues la verdad el proceso ha sido bastante arduo, la verdad hemos trabajado bien tanto con el profesor como con el grupo lo importante es que hemos sido un grupo compacto empezando desde que los entrenos asistimos cierta cantidad de personas a hacer lo que debemos y pues el grupo poco a poco se va uniendo y se va fortaleciendo cada día más ¿Cómo ha sido la articulación entre las clases, entre participar de los torneos, de pronto el trabajo porque ya hay algunos que ya de pronto se han graduado del colegio? ¿Cómo ha sido esa articulación del proceso del día a día con los entrenamientos? No, pues yo diría que ese proceso se va manejando poco a poco, cierto, porque como usted lo dice hay unos que han salido ya de clases, hay otros que aún están y pues poco a poco hemos ido trabajando eso, porque en el sentido ha sido bueno porque hemos estado el grupo, como te dije ahorita, muy compacto en ese sentido porque no nos hemos dejado llevar ni de esto ni de lo otro, entonces pues ha sido muy bueno ese proceso Bueno, ¿qué mensaje le puedes dar tú a los chicos para que continúen con el tema del deporte? Pues que el deporte los aleja de los malos vicios, de las calles y de salud también a ver deporte y pues muy divertido Bueno, pues ahí están los chicos que ya están clasificados en estos momentos para participar en Cartago en este 2017 en los Juegos Departamentales Fútbol Sala Sub-17 Esto es un informe de Zulí Barahona para Ganeja Mundí